¿Crees que es moralmente aceptable que un padre de familia consienta que su hijo adolescente tenga relaciones con su pareja en su casa? No sé si es moralmente aceptable, pero es raro, ¿no? ¿Un padre de familia consienta que su hijo adolescente tenga relaciones con su pareja, con su pareja del hijo? Ah, sí. ¿No falta respeto por qué? Mira, te voy a informar de algo que probablemente te choquee si no estás, si no, dependiendo de qué edad tengas y dónde vivas. Mira, los adolescentes tienen relaciones sexuales, mayoritariamente. La vida sexual se comienza cuando tienes muchas ganas de practicar el sexo. Aunque no sepas qué es, de qué tienes ganas, sabes que algo te está ahí molestando e inquietando. Tradicionalmente, la sexualidad adolescente, entre otras cosas por ser sexualidad prematrimonial y por lo tanto enormemente mal vista por la iglesia católica, por las iglesias cristianas en general, las relaciones son clandestinas. clandestinas es en lugares inadecuados, incómodos, desagradables, poco adecuados para una intimidad sana, muchas veces sin protección con los problemas que ello conlleva, tanto de transmisión de enfermedades sexuales, enfermedades de transmisión sexual, como de la posibilidad de un embarazo no deseado. Sobre todo que es como, es un sexo muy básico, muy satisfactorio en su esencia más carnal, pero insatisfactorio en todo lo demás que debe rodear el sexo, el juego previo, el dedicarte a tu pareja en serio todo el tiempo que puedas. Y luego después, pues hombre, un poco el, ay, qué bonito y qué bien estuvo y te abrazo y todo lo demás. Entonces, ¿sabes qué es lo que conforman una relación sexual que no es nada más un coito? Para decirlo directamente. Bien. Si tú no sabes que los adolescentes tienen relaciones sexuales, tú eres tonto. Y como padre vas a tener muchísimos problemas y le vas a causar muchos problemas a tus hijos adolescentes. Si lo sabes y prefieres que tus hijos tengan relaciones sexuales en condiciones inadecuadas, insalubres, incómodas, molestas y que no conducen a una relación satisfactoria, pues qué mala persona eres, ¿no? No se trata tampoco de facilitarlo, no se trata tampoco, digo, de promoverlo, pero, oye, va a venir mi pareja, ¿se puede quedar a dormir? Pues sí, cierra la puerta, ¿no? Lo van a hacer de todos modos. A ver, métanselo en la cabeza. Cuando yo era muy joven, y mira que de esto hace un porrón de años, ponle medio siglo. Esto ocurrió hace medio siglo, sí. O un poco más. Sí, porque yo tenía 17, o sea que hace 52. Con mi queridísimo profesor de anatomía, se hizo una encuesta en el bachillerato donde yo estudiaba, secundaria y bachillerato, una encuesta sobre sexualidad. Que quiso ser el profesor de anatomía. Y los resultados eran para los padres. Como nosotros ayudamos a tabular las respuestas de las encuestas, que ahí, por ejemplo, me di cuenta de por qué hay que ser cuidadosísimo con los datos de las encuestas, porque a veces con tres o cuatro datos que te daban decías, este es fulano, ya sé quién es. Y eso no es bueno, porque en una encuesta nunca debes poder identificar a las personas. Los métodos de encuestas ahora son mucho más eficientes para impedir que pase eso. Pero bueno, como un grupo de nosotros, que éramos amigos, o por lo menos cercanos alumnos, del profesor de anatomía, participamos en la tabulación y demás, estuvimos presentes el día que le presentó los resultados a los padres de familia que se suicidaban. Estoy hablándote de 1972. Esto lo debíamos haber superado ya. Y me acuerdo una frase que dijo él, dice, miren, según los resultados de esta encuesta, 94% de sus hijos se masturban y 6% miente. Y los padres lo miraron con ganas de matarlo. Dicen, miren, se masturban todos. Y todas. En aquel entonces todos, todavía era un epiceno que incluía hombres, mujeres y todo lo demás que quieras. Todos se masturban. Y si usted cree que su hijo no, usted es tonto. Así que yo creo que es perfectamente aceptable que un padre consienta que su hijo o hija adolescente lleve a su pareja y tenga intimidad en su habitación en condiciones de higiene mental, aparte de higiene física. ¡Gracias!